Muy buenos días con todos y con todas. Tomen asiento, por favor. Sesión pública de fecha 14 de mayo de 2013. La presente sesión ha sido convocada para la entrega de credencial de congresista de la República al ciudadano señor Manuel Enrique Ernesto D'Amerriko Aguirre por Distrito Electoral de Lima para completar el periodo 2011-2016 por vacancia del cargo de congresista de la República que agresía el señor Javier Díaz Canseco Cisneros, que en paz descanse a mérito de la resolución número 043-2012-2013-2010-PSLATCR del Congreso de la República. Bien, antes de dar inicio a esta ceremonia, el jurado de la Nación de Elecciones pide un minuto de silencio a la memoria del señor Javier Díaz Canseco Cisneros. Gracias. 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 De lectura a esta carta del diario La República el día domingo, sin comprometer el criterio del pleno. Mi señor. Pensamiento e ideales de Javier Díez Canseco. Señor director, son muchas las palabras que usaríamos para definir a un hombre que dio todo por seguir sus ideales e hizo camino al andar dejando huellas y que hoy muchos seguimos porque creemos en la justicia social y el cambio que algún día existirá. Lo despedimos en la tierra pero su alma y su historia se quedarán con nosotros eternamente. Javier Díez Canseco nos recordará siempre que únicamente el ideal es lo que jamás desaparece del ingrato panorama de la existencia del hombre. Javier, inquieto y vertical, de honestas costumbres y de ingénita pureza que apareciera en el mundo de la política proclamando el apostolado de las reivindicaciones sociales fallece lamentablemente cuando más lo necesitaba el angustiado pueblo desprotegido. La juventud idealista pierde a su destacado y aguerrido capitán. ¿Habrá quien lo sustituya? Honor y gloria para un guerrero que está presente, muy presente hoy y siempre. Firma Flor de María Mejía García. Se va a dar lectura a la parte pertinente de la resolución número 410-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Visto el oficio número 394-DP-PCR del 8 de mayo de 2013 remitido por Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República mediante el cual adjunta la resolución número 043-2012-2013-P-CR que declara la vacancia del cargo de congresista de la República que ejercía Javier Díez Canseco Cisneros y solicita que se otorgue la credencial correspondiente al accesitario expedido para ser incorporado. Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus atribuciones resuelve Artículo primero, expedir a Manuel Enrique Ernesto Damer Eguaguirre la credencial que lo acredita como congresista de la República para completar el periodo legislativo 2011-2016. Artículo segundo, hacer de conocimiento del Congreso y la República la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publiquese. Tabara Córdoba, Pereira Ribarola, Aibar Carrasco, Leo Aguirre, Velarde Urdanivia, Samaniego Monzón, secretario general. Bien, invito al ciudadano Manuel Enrique Ernesto Damer Eguaguirre a acercarse al estrado para hacer la entrega de los credenciales referidos. Gracias. 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 El Secretario General del Jurado Nacional de Elecciones invita a suscribir el acta correspondiente de la entrega de credencial, así como la que corresponde a la entrega del documento señalado. Bueno, señores miembros, por favor, tengan la pena. Gracias. 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 ¿Listo? Muy bien. Habiéndose cumplido con el acto oficial de entrega de credenciales al señor congresista, ciudadano Manuel Enrique Ernesto Dámerego Aguirre, concluye el presente acto. Gracias. De este modo, señoras y señores, culmina este acto oficial de entrega de la credencial al ciudadano Manuel Enrique Ernesto Dámerego Aguirre. Vamos a pedir, por favor, a los señores que se encuentran en la sala, tengan la gentileza de retirarse para poder continuar con las acciones del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. 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 Gracias.